Los retenes implementados para inhibir el trasiego de drogas, armas y autos robados están causando molestias por los largos tiempos de espera, tanto a ciudadanos como a turistas, señaló el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Gilberto Leiva. Sí, claro, mira, no nos ponemos a los retenes de ninguna manera, no nos ponemos a la forma. A veces que tienen abierto un solo carril y tienen una cola de 8 o 10 kilómetros, y eso no se vale, está bien que estén aquí, pero siempre respetando a los ciudadanos, dándoles la fluidez del tráfico. El mismo titular de Cotuco dijo que sufrió de un retraso para arribar al centro de convenciones en Rosarito, debido a un retén, algo que consideró inaceptable. Fuimos a la Expo, a Baja Center, el sábado, no te miento, la escuela tenía como 5 kilómetros, los servidores, una hora en ese retén y había un solo carril de los soldados. Es por ello que Leiva sugirió que se busque la manera de que el tráfico sea más fluido, ya que los retenes pueden llegar a inhibir la visita de turistas y afectar la productividad de los locales. Sí, no, que amplíen los carriles de las revisiones, que si tienen dos y son necesarios tres, pues que hablan tres, que si tienen uno y son necesarios dos, que hablan dos, pero que no estén deteniendo a los ciudadanos, que tienen a veces prisa de llegar a su trabajo y a veces llegan tarde por estos retenes que están tan estorbosos. Por último, el presidente de Cotuco pidió que se presentaran los informes de los resultados de estos retenes para así justificar su implementación y ajustar acorde a los hallazgos. Pues quisiéramos que nos diera una explicación exactamente cuántos retenes, cuántas armas han agarrado, cuántos delincuentes, cuántos carros robados en esos retenes. Yo creo que tiene que ser un poquito la logística más de investigación que retenes inhibidores a los ciudadanos. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Uniradio Informa.